Bueno, estamos con uno de los referentes de seguridad de la localidad de Puente Aranda, con la doctora Isis Alexandra Oviedo, le vamos a preguntar de todo el tema de seguridad de Puente Aranda que se está desarrollando, que es un tema impactante y que está llegando a toda la comunidad. Isis, hablemos un poco de cifras, ¿en qué consiste todo este plan de seguridad en Puente Aranda? Ok, gracias Jorgito. Bueno, en este momento desde el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda se está desarrollando el proyecto Puente Aranda Segura, en el marco del contrato 317, que busca fortalecer las capacidades sociales para la seguridad y la convivencia ciudadana. Tenemos como población objeto todas las juntas de acción comunal, los frentes de seguridad constituidos ante la policía, tenemos grupos de comerciantes, tenemos los entornos escolares y adicional a eso ampliamos la cobertura para cubrir 50 grupos de vecinos organizados. ¿Cuál es el proceso? El proceso está enfocado a un proceso de sensibilización, capacitación a través de la escuela de seguridad y convivencia, tenemos un proceso de marcación en la zona donde el grupo elige como un foco de inseguridad alto en su zona, vamos, la misma comunidad pinta a los postes, se les entregan unos pendones, placas. Ah, sí, sí, lo de los postes, he visto que han pintado todos los postes. Sí, señor, exacto. Con el número del teléfono del cuadrante. Con el número del cuadrante, entregamos los pendones con unos tips de seguridad de vivienda, de automotores, bueno, tenemos también las placas informativas y unos stickers imantados que se le entregan a toda la ciudadanía que participa dentro del proyecto. Y por último, el apoyo a una iniciativa ciudadana por un monto agotable de 2.754.411 pesos, el cual se utilizará y se utilizó en elementos de seguridad como cámaras, botones de pánico, kit de alarmas o embellecimiento del espacio público o alumbrado, bueno, lo que digamos el grupo determine que es lo mejor para su zona. Todo esto, como lo mencioné, ha avalado bajo el contrato que tenemos actualmente vigente con el operador Cagua. Y nada, tenemos 163 grupos de trabajo, de producto del 2020 tenemos 113 y del 2021, 50, para un total de 163 grupos incluidos en el proyecto. Isis, yo te daría una pregunta, ¿cuál es el resultado que ha tenido esta campaña, todo este proceso? ¿Qué han podido ustedes evaluar de los resultados en cuanto a la delincuencia y todo este tema? Bueno, tanto como este proyecto es del 2020, pero lo estamos ejecutando en el 2021, que hemos evidenciado, que efectivamente no es secreto para nadie que el tema de la inseguridad está a nivel ciudad, a nivel Colombia, como un tema bien álgido y bien fuerte, pero digamos a través del proyecto lo que buscamos es fortalecer las capacidades de la comunidad frente al tema de la inseguridad. Digamos que ellos adquieran estos elementos como la capacitación, que adquieran como los kits, para que por lo menos en las zonas más álgidas de cada uno de los barrios tengan contemplado y demarquen como la zona segura y por lo menos el tema de los elementos ha ayudado mucho, digamos, por tema de percepción y demás. Entonces, sí hemos determinado que la delincuencia, la percepción, sí tiende a bajar, digamos, antes y después del proyecto. ¿Y en qué lugares de Puente Aranda son los puntos más álgidos de delincuencia? ¿Qué han detectado ustedes? Bueno, tenemos varios puntos, digamos, tenemos la zona de la octava sur, es una zona bien comercial aquí en la localidad y se ha determinado alta inseguridad de tema de fleteo, tema de atraco a mano armada, digamos, allí los comerciantes ya se organizaron, hicimos una intervención bien importante allí. Otro punto álgido es el barrio Cundinamarca, la Plaza de la Hoja, tenemos allí también cuatro grupos de trabajo, también hicimos una intervención bien importante frente al tema de fortalecimiento de los circuitos cerrados de televisión, así importante hicimos en San Andresito de la 38, ellos todos los comerciantes participaron, hicimos la demarcación de todo San Andresito, también tenemos en el barrio de Alcalá, también es un fuerte, pues la verdad es que cada zona tiene su problemática, o sea, digamos los que te mencione son como los más grandes por su densidad, pero si entramos a los barrios a mirar, todos tenemos una problemática y lo digo tenemos porque yo vivo en esta localidad y todos tenemos en nuestros barrios esa zona que es insegura, que le falta alumbrado, que le falta mantenimiento y eso genera una percepción de inseguridad. Ok, bueno, ¿cuáles son las proyecciones hacia el futuro y hasta dónde quiere llegar este plan de seguridad para Bogotá y aquí en la localidad? Bueno, con este proyecto se plantea que cuando se culmine en diciembre de 2020, digamos ya que una comunidad… 2021, 2021. 2021, perdóname, diciembre de 2021, ya tengamos una comunidad formada, una comunidad sensibilizada frente al tema, digamos con algunos elementos ya instalados, funcionando y que este no se quede como en el proceso del contrato, sino que vaya más allá, mediante unas mesas de compromiso de esta misma comunidad, unas mesas de compromiso, que de pronto todo esto no se quede solamente en el proyecto, sino que ellos puedan avanzar fortaleciendo estos grupos, que los grupos que no estén contemplados como frentes de seguridad con la policía los podamos convertir en frentes legalmente constituidos ante la policía. Hay una proyección interesante. Claro que sí. Bueno, ¿qué decirle a la comunidad con respecto a la seguridad entonces de parte de la alcaldía y estos temas? Pues que desde la alcaldía local de Puente Aranda estamos con ellos, estamos cada día llegando a las zonas más álgidas de la localidad, estamos haciendo estas intervenciones y sobre todo que los necesitamos, que nosotros solos como instituciones, ni la alcaldía, ni la Policía, ni la Secretaría de Seguridad, podemos solos, es muy importante ese tema de articulación con la comunidad, es bien importante ese tema de corresponsabilidad ciudadana, de apropiación de los espacios públicos y demás. Entonces, esto es un trabajo de la comunidad y de la institución. Bueno, desde la localidad de Puente Aranda, en esta feria de rescate para la localidad, hemos estado, sigan en la programación y los esperamos en otra nueva nota que vamos a hacer en un rato.